hola que tal muy buenas noches bienvenidos a mi canal les cuento rápidamente había hecho un live stream hablando sobre ricky velasquez de este vídeo que vamos a analizar el día de hoy pero adivina que el audio salió bien jodido entonces vamos a tener que hacerlo todo de nuevo no importa si me acuerdo más o menos de mis reacciones voy a reaccionar igual entonces vamos a tener que hacer esto old school vamos a tener que verlo todo y lo voy a editar a bb she's old school entonces sí pues bueno si quieres ver estas reacciones que en este caso no fue así pero si quieres ver estas reacciones en vivo pásate por mi canal de twitter bajar el link en la descripción y pues si que andas por aquí pues suscríbete y deja tu suculento like claro que si hijo mío y pues bueno en el vídeo del día de hoy al parecer ricky velasquez como sabemos siempre tuvo ese tonito medio teatrón así como que era falso básicamente pero todo esto terminó confirmando con su ex empleado jj trejo reveló que él era el que decía los efectos de sonido y pues y ya entonces simplemente lo que estamos haciendo aquí ya no reaccionar a lo paranormal porque pues ya agradece jj trejo sabemos que esto no es paranormal simplemente vamos a reaccionar a sus malas actuaciones y a sus malos efectos de sonido vídeo lo que sean para hacer fingir manifestaciones o momentos paranormales entonces ahora estoy viendo una investigación donde se vino con unos brujos de catemaco que sí vaya ya empezamos mal verán a lo largo del vídeo que estos veis tienen de brujos lo que yo de católicos o sea nada su conocimiento es casi nulo e incoherente entonces pues bueno veamos aquí el vídeo e iremos comentando según como vaya este rollo se van a presentar hola muy buenas noches buenas noches mi nombre es jose luis martínez jaguar negro soy el unicornio negro hermano bueno como les dije empezamos mal con el hecho de que son brujos de catemaco brujos y luego este no está muy bueno recalcar son los nombrecitos que se cargan estas personas tienen su formato de su nombre es como que un animal y un color puede ser el animal ficticio o real el que quieras más un color en este caso tenemos al jaguar negro aquí el buen señor de nuestra izquierda este que pues como no sabrán en catemaco este se le conoce como la tierra de los brujos porque muchos brujos este y diferentes como se dice diferentes tipos de prácticas no nomás como que un tipo de religión específico y muchos de los brujos de catemaco se dedican a ser paleros y eso lo combinan con técnicas espiritistas naturistas que fueron heredadas por los aztecas mayas esas sedmías mexicanas de antes y al igual que los apaches tienen esta costumbre de ponerse nombres mamones que les digo consisten de un animal y un color entonces y como ven aquí está el jaguar negro ¿no? un poco cliché pero pues supongo que ellos no lo eligen a no ser que si lo hagan porque este güey de acá el de la derecha el morro este tiene un nombre este muy estúpido él se llama el unicornio negro sí sí el unicornio negro como ustedes lo escucharon este nada más por eso sé que el güey eligió su propio nombre porque dijo soy una persona joven con pocos conocimientos en la vida y estoy idiota quiero ser un unicornio y ser libre pero soy bien dark soy bien intenso según yo porque me leí me leí todo el diccionario de la demoniología en internet entonces voy a ser el unicornio negro el unicornio antes que nada estamos aquí en el panteón de Catemaco, Veracruz muchas personas fallecidas, brujos de antaños conocidos mundialmente ojito aquí en este caso nos está informando el señor que en este panteón hay muchísimos brujos enterrados que pues la tierra de los brujos muchos obviamente pero que son conocidos a nivel mundial a nivel mundial vamos a ver yo como practicante de IFA vamos a ver los nombres para ver si los reconozco ya que eres de fama mundial pues lógicamente tu nombre va a resonar en cualquier plática o en los oídos de cualquier practicante de cualquier tipo de brujería entonces vamos a ver los nombres como el señor Gonzalo Aguirre no lo conozco tenemos al señor Julián Gaispar más conocido como el tigre no lo conozco tenemos a Hipólito Hipólito Gaispar que en paz descanse hace poco acaba de fallecer su hijo sepa quién es el señor Julián también tenemos grandes brujos ya aquí como tenemos al señor Julián Cinta que fue el dragón rojo sepa quién es y pues bueno para tener nombres idiotas entre todos los nombres idiotas supongo que es el que tiene es el más estilero el dragón rojo hay más o menos está como que estilerillo pero sigue siendo demasiado infantil ok hermano hay explicaciones para todo y cada uno de los tipos que existen aquí en el panchón se pueden hacer limpias con personas que vienen muy graves en tumbas diferentes se pueden hacer nosotros le llamamos revolcadas en la tumba para quitar las malas vibras quitarle los malos espíritus que traigan bueno y el señor menciona que se tiene que hacer rituales en los panteones para hacer sus limpias honestamente la limpia en sí puede ser en donde sea más el despojo si hay ocasiones depende de qué tan cabrón esté el ritual o la situación en sí el despojo sí tiene que echar al panteón pero este pues no es de no es de fuerza hacer el ritual en sí en el panteón ya si eres jean hardcore pues rífatela esto probablemente lo que están mencionando son limitaciones de ellos porque les digo ellos son practicantes de brujerías que son variantes de las variantes de las variantes de las variantes de las variantes y son como los árboles el tronco principal siempre va a ser lo más fuerte y las ramas se van a ir debilitando cada vez más entonces probablemente limitaciones que tienen ellos al momento de hacer este tipo de rituales historia antes de ingresar al panteón yo quiero que les quede claro a toda la gente que nos está viendo quiero que les quede claro que hay a raíz de que se hace una invocación se empieza a manejar energías que mucha gente creería oye no sabes que eso es eso es vivos pero es porque tanta la energía que se mueve en el lugar pues sí obviamente cuando uno hace una invocación se abre un portal de ahí es la invocación pues no ni modo que aparezca de la nada se abre un portal y probablemente se empiezan a mover las energías dependiendo de que invocaste es que tanta energía se va a mover pero en este caso no hay que olvidar que tiene que ser algo válido una invocación válida con el rezo válido y así o sea que todo sea compatible espiritual cultural social y religiosamente hablando cosas que muchas veces este tipo de brujos que ustedes están viendo hacen muy mal porque simplemente se echan un padre nuestro según ellos para abrir portales y como que eso que portal eso no nunca he visto este ningún ninguna ni ninguna cultura que utilice eso para invocar a nada entonces como que se me hace que no jala ok ok usted comentó que mucha gente pregunta que es un chaneque en un panteón ok el panteón como sabemos donde quiera y en cada parte de la república existen los panteones y también existen los seres los endes aquí en Catamata ven chaneques ven duendes ven troll como le quieran llamar en este caso si ve algún duende algún troll es por los ancestros que han pasado aquí grandes brujos como le comenté al principio señor Gonzalo Aguirre y muchos más son transformaciones que pueden hacer aquí los lamentos que escuchan son de quejidos tal vez ok a lo que llego a entender porque esta gente nos explica muy bien este señor está explicando que criaturas como duendes trolls y todo ese tipo de cosas según él aparecen porque son los mismos ancestros los brujos ancestros los grandes brujos que pues ya lo chequeé en la lista no figuran en la sociedad paranormal brujilística este son transformaciones dice o sea él dice que cuando se mueren ellos se transforman en estas criaturas cosa que es totalmente mentira te mueres te vas a plano espiritual mi rey no te transformas en duende ni ni empecé un intro de anime ni nada o sea te mueres y vas y ya y ya vamos ahí y luego ahí diosito te dice que qué onda pero bueno no me he muerto para saber entonces en realidad sí muchas veces pero uno no se acuerda entonces por sobre los grupos la mayoría de ellos no los que hacen pacto no ¿cómo te puedo decir? no pueden morir las personas que hacen pacto al morir tardan días en putrefacción y siguen vivos entonces cuando uno va a ser así es porque están en un hospital ok bueno pues después de media hora de balbuceo de parte del pinche morro a este lo que alcancé a recopilar de información fue de que estaba explicando son conceptos muy raros que tienen estos pseudo brujos que los brujos que hacen pacto cuando mueren en realidad no 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 mueren porque y cuando los entierran su cuerpo se mantiene varias veces en putrefacción pero que siguen vivos este no o sea en sí la premisa no tiene mucho sentido aparte pues qué dolor ¿no? o sea uno generalmente hace un pacto un ritual para que le vaya bien ¿no? pero ¿qué clase de imbécil va a estar haciendo un pacto para este seguir vivo después de que hay desmadrado tu cuerpo o así después de que tu cuerpo ya no funcione este seguir consciente y poder sentir todo eso y sentir la putrefacción como te comen los gusanos no lo sé no yo no le entro a ese trato me gusta mucho tu tu propuesta pero estoy fuera la pose yo el pulvo de hueso aquí es muy muy conocido eso es para debilitar a la persona matarla en su lecho de que ya está tirada en cama y una vez tirada en cama está de su deceso a su muerte el hueso de muerto es muy muy común aquí en Catemaco ¿por qué? porque cuando uno viene aquí a Catemaco saca lo que es un hueso de un familiar el familiar debe de ser brujo ya este por ejemplo mi familiar yo vengo y saco un hueso de mi familiar un pedazo de brazo y lo vuelvo polvo entonces a la persona que le voy a hacer yo el trabajo le invierto una cuchara a su comida o al al vaso que van a tomar se lo toman en ese momento no sienten nada pero la enfermedad que le va a ir produciendo va a ser de día con día día con día entonces tiende a lo que quiere explicar Remy este otra vez este güey aparte de que habla bajísimo balbucea un jingo y no no se explica el güey este muy bien otra vez lo que alcancé a entender fue de que pues si le das consigues un pedazo de hueso dice que él le quedó un familiar este eso lo lo tienes que rayar me imagino hacerlo polvo como quieras hacerlo polvo y eso dárselo a una persona para que lo consuma y una vez que lo consuma esa persona va a ir muriendo este poco a poco hasta que pues como dice aquí el señor los huesos se le quedan pegados que la piel se le queda pegada así como que el hueso ya sin carne así todo chupado como cricoso básicamente entonces pues si muy chévere y todo nomás que se les pasó este el detalle de cómo van a lograr que ese hueso haga ese efecto sabes cómo me imagino fue un detalle que no mencionaron que tienen que ritualizar el hueso en sí porque si le das si una persona consume hueso en polvo pues no creo que pase mucho en realidad a no ser que esté trabajado o a no ser que ese hueso o ese polvo tenga tremendas infecciones lo cual explicaría por qué se consume lentamente lo más importante la energía que se vive a través del del hueso muerto la verdad que una vez que la persona consume el hueso muerto así su deseo de volar más que nada lo primero que empieza a ser es mental la salud mental empieza a perder la emoción se le llama chochear aquí en Catamáco lo que es perder el conocimiento y volverse una persona loca pues sí se lo pasan mencionando mucho que los efectos del polvo de hueso que no sé qué que se va degenerando la persona que se está poniendo mal de salud que se vuelve una persona loca no sé tú Rick pero yo lo que practico que es el IFA podemos hacer eso y mucho más y sí tener que andar ahí consiguiendo polvo de hueso de gente por ahí de los panteones tal vez requiere un poco más de memoria porque los rezos están bien hardcore sí ahí puede ponerse un poco más difícil pero pues si eres una persona con un IQ mínimo yo creo que te la puede derrifar ¿no? y ahí otra ventaja de estudiar la religión original y no andar con sus variantes pues ahora sí que sus variantes paganas así que válgame ¿tiene cura? no esto es y no te costaba nada decirme que sí y dijiste que no significa que yo sigo creyendo en ustedes el hueso de muerto no tiene nada de cura la verdad muchos con perdón de la palabra los médicos cuando el familiar ve a un paciente así más bien dice que tiene cáncer no es cierto es porque le hayan hecho el trabajo con hueso de muerto polvo de muerto porque van descendiendo el mayor problema del hueso de muerto es que no hay cura ni médica cuando tú vas al médico y te hacen estudios de lo que sea pero al final de cuentas el hueso de muerto es algo que pasa por desapercibido bueno aquí explican los mecos estos que pues sus polvos de hueso no tienen cura médica yo creo que es algo demasiado lógico porque los doctores estudian para curar el cuerpo humano en el ámbito físico y el ataque que hace uno con este polvo de hueso de ellos es más bien espiritual entonces sí creo que el doctor no va a poder interpretar eso muy bien que digamos y dice que aquí el señor que dice que tienen cáncer pero no es cierto tal vez sí tiene cáncer tal vez simplemente es un efecto secundario de la brujería porque al final de cuentas aunque tú ataques a una persona de un en un ámbito espiritual eso va a repercutir en su lado físico como pues ahora sí que podemos puede ser cualquier tipo de enfermedades en este caso bien extraño si escucharon sí aquí o meteo espero que ustedes hayan escuchado eso pero saben qué fue de las tumbas de allá sí pues sí se escuchó y es algo similar a lo que uno puede llegar a escuchar en los panteones como yo lo escuché cuando fue el panteón de Garabitos de aquí Durango así sonidos de tipo muy similares sin embargo estaré dispuesto a quererles es que no supiéramos que este web pues es falso aparte de que en unos minutos más verán este algo algo re hardcore algo en mi familia las dos veces que lo escuché las dos veces que pasó algo oa como ven bueno bueno eso por lo que están usando fueron los frenos las balatas de un trailer transportando no sé no sé por la zona de las balatas el presagio puede venir de diferentes formas el presagio por desgracia a mí me llegó un presagio en forma de ave la tomé la llevé al árbol no se quedó regresó a mí a las tres horas me avisaron que mi hijo el mayor se buscó en la ciudad de México desgraciadamente su madre no quiso llegar conmigo acá ella se quedó allá yo le dije que pagaba yo todo porque su cuerpo descansara en eso lo metió entonces no fue posible porque se negó a que yo lo trajera acá y desgraciadamente él se quedó en la ciudad de México pero aquí tengo su sepultura de él tengo su santísima cruz allí le hice su novenario no por culpa de que yo me sienta mal hacia ello sino porque el dolor que siento sentí en carne propia lo que es perder un ser amado y me siento confortante y le doy gracias a Dios porque lo trajo aquí y está aquí con nosotros bueno señor tengo que decirle que por más que se haya muerto su hijo vamos a tener que ser un poco realistas aquí su no sé su la mamá de su hijo y su hijo en sí ven bien en el DF usted está acá en Catemaco y le dice que se negó a llevar el cadáver del hijo allá a Catemaco y usted así no es que quiero ayudarlo espiritualmente a ver señor creo que si la mamá de su hijo quisiera ayuda espiritual aprovecharía que está en el DF y contactaría a brujos de verdad porque pues en el DF vaya que hay brujos ya no solo paleros ya no solo santeros incluso hay babalaos de alto rango entonces sí es obvio por lo que historia que cuenta que su esposa no quería involucrarse en lo espiritual en cuanto a la muerte de su hijo simplemente le quería descansar en paz pero aunque hubiera buscado ayuda espiritual yo creo que es mejor aprovechar que estás en el DF el petrillo también puede llegar de varias formas en animales tanto es muy conocido y muy común la llegada de una mariposa negra grande en tu casa se puede postrar en una esquina tú la puedes estar corriendo pero al final de cuentas no se sale y a la una a la hora o a las dos horas ¿saben qué? murió un pandillero y es ahí donde empieza el presagio donde te das cuenta que te fue a visitar esta persona a través de así puede estar muy lejos pero ella se hace presente cualquier cosa bueno ahora tenemos el típico cliché este de señora de colonia que va al tarot que es que las mariposas negras son mal presagio que se va a morir alguien quien no hace qué bueno creo que es este sobra además decir que es una reverienda succionada porque si eso fuera cierto en épocas de lluvia aquí esta casa en la que vivo ya estaría sola porque esta última época de lluvia hubo como 12 mariposas negras nada más somos cuatro en la familia entonces sí pues teníamos tenemos a nuestra disponibilidad tres muertes para cada quien entonces yeah ¿nuevo? sí así es ¿qué fue? tranquilo no te vayas no te espantas no ok como verán ahora estos pseudo brujos que pues ni pseudo brujos llegan se sienten como personajes de Dragon Ball y están empezando a utilizar sus manos para no me preguntes para qué pero es bastante cringe para uno que sí se dedica a la brujería no venimos a molestar venimos en ton de paz y pedimos permiso para entrar por todos los entes que escucho un murmullo este pero casualmente los brujos expertos profesionales no lo escucharon ¿verdad? ahí se ve el nivel el nivel ojo ¿pas ayuda? ojo ¿pas ayuda? ojo ¿pas ayuda? ojo Y bueno, ahora continuamos con otro tremendo cliché, que es esta teoría que tienen justamente estos jueces que se creen brujos, las señales de colonia, los que te leen en el tarot de que los fantasmas pueden poseer personas. Y pues, tengo que decirles que esto también es falso, es una habilidad exclusiva de los demonios. Y si, digamos, estuvieran tratando con un demonio en este momento, ya todos serían remoridos. Así se dice, remoridos, sí, en este momento. Está así como que, pues, sigo sin creerles, sigo sin ser convencido de que, pues, o son brujos o estas manifestaciones son reales, ¿no? Porque, pues, la lógica no termina de aterrizar. Como verán, aquí tenemos otra incongruencia, la cual es invocar a Dios al estilo católico para pedirle que te ayude a ti, un brujo que en teoría usa el palo mayor. Y técnicas espiritistas mayas. Como podrán ver, simplemente mencionar esas tres facetas. Uno notará que la religión católica, con la cultura maya, con la brujería del palo mayor, pues, no son muy compatibles entre sí. Entonces, yeah. Saquen sus propias conclusiones de lo incongruente que es esto. Y, pues, bueno, antes de dejarlos con el resto de las magníficas actuaciones dignas de un Oscar del equipo de trabajo de Ricky Velásquez, este, nada más la pregunta, ¿quiénes son esos otros dos güeyes? ¿Quiénes son esos otros dos güeyes? Y alguien explíqueme por qué, casualmente, nunca los mencionaron. Por algo será, evidentemente. Aparte, ¿a poco necesitas dos güeyes para que te fijan manifestaciones? Y en Alberto del Arco, él simplemente se conforma con las medidas de Charlie y ya. Pero bueno. Asustado, hermano, estoy en verdad. Te quiero que devuelvas a ese espíritu de este guía espiritual. Que se quede con nosotros, hermano, hermano. Por favor. Por el pleno de tu ropa de la gente. Así que, en este momento, en este día, en este momento. ¿Cómo se siente? ¿Está bien? Y pues como verán hijos míos Al señor le dio un válgame Un oígame Y pues ahí se quedó El pobre güey Que aprovechen las tumbas Que estaban abiertas Ya fue a meterlo Y pues este Despojar este mundo De un pseudo-grujo más Y pues bueno Aquí quedó El análisis Del video de Ricky Velázquez Les digo Esto los hago en vivo Pero valió chetos El audio Ya supe como resolverlo Y pues bueno Este Por favor déjenme Sus sugerencias De quien más quieren Que analice En los comentarios Ya para echarle Un poco más de variedad A este rollo Y pues bueno Espero que nos podamos ver En una próxima exploración Urbana Esta próxima semanita Y pues bueno Espero que les haya gustado mucho Yo fui Fayan Boica Cabra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!